¿Protesta? Sí, protesta. Si así no lo hiciera, que su comunidad universitaria se lo demande. Según los estados de que usted estará a la altura de su nombramiento. Muchas felicidades, señor rector. El doctor Carlos Hidalgo Valadez rindió protesta como rector del Campus León para el periodo de septiembre de 2015-septiembre de 2016 ante la comunidad universitaria. El rector general de la Universidad de Guanajuato, el doctor Luis Felipe Aguirrello Agripino, mencionó que la Junta Directiva emitió una postura en torno a quién debe encabezar los esfuerzos del campus. Quienes conocemos al doctor Hidalgo sabemos de su sensibilidad y de su calidad humana. Es un hombre universitario prácticamente de toda la vida. Me ha tocado compartir con él proyectos universitarios y estoy convencido de que estará a la altura de estas circunstancias. En tanto que el rector del Campus León, doctor Carlos Hidalgo Valadez, se comprometió a trabajar de manera conjunta con toda la comunidad universitaria. Y esta consolidación del campus la vamos a lograr con lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es precisamente nuestros estudiantes, nuestros maestros, nuestra base administrativa y de apoyo. Todos nosotros, señor rector general, en torno a su proyecto. Y con eso sí estamos comprometidos. En su mensaje, el doctor José Luis Lucio Martínez, rector saliente, destacó que se trata de un momento de esperanza, alegría y entusiasmo. Se inicia un camino que dará lugar a la formación de equipos de trabajo, dijo. Que se espera tengan resultados más rápidos. La institución tiene un potencial enorme que puede dar a la sociedad los resultados que demanda. Yo creo que es un momento de esperanza, de alegría, de entusiasmo, porque estamos seguros que el cambio que ha habido es un cambio para bien. Aparte de felicitar al doctor Carlos Hidalgo, pues le sale la mejor de las fuertes.